Las remesas volvieron a romper un récord en Guatemala. Los migrantes enviaron principalmente desde Estados Unidos más de 18 mil millones de dólares el año pasado. Es un incremento del 18% respecto al 2021 y evidencia, a su vez, un aumento del flujo migratorio. Parecía ser más atractivo, a pesar del riesgo, ir a Estados Unidos en lugar de buscar oportunidades en Guatemala. Y eso responde a que hay más migración. Las remesas constituyen hasta el 18% del Producto Interno Bruto, superando incluso a las exportaciones. Ya las remesas no son algo que se ve con poco cuidado, sino inclusive al momento de hacer perspectivas económicas ya se cuenta que se van a tener remesas. Rosa de Oliva recibe su remesa quincenal de sus hijos que emigraron de forma irregular y asegura que lo utiliza para gastos de consumo diario. Y aunque actualmente es un soporte fundamental para los guatemaltecos, expertos advierten que se debe contemplar el impacto que se tendrá a largo plazo. ¿Qué va a pasar cuando el migrante sea deportado? ¿Qué va a pasar cuando el migrante envejezca? ¿Ya nos pueden enviar la misma cantidad? Y si al final todo se consume, pues en el largo plazo eso no es un modelo sostenible. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.